Rosita Muya, por favor, directora de Talleres Protegidos, si están amables para que se acerque al escenario. Después vamos a conocer un poquito, porque está preparando, en realidad hay gente que está preparando, organizando un desfile que prontito se va a completar buscando ayuda para Talleres Protegidos. La gente es fantástica. ¡Ganate, Rosita, por favor! Que hace un trabajo fenomenal desde hace mucho tiempo, muchos años. Rosita Muya, directora de Talleres, aquí con nosotros. Buenas noches, Rosita. Várenos los aplausos, claro que sí. Sí. Contemos un poquito que nunca está de más el presente de Talleres Protegidos, con cuántos operarios están trabajando hoy, por favor. Y el taller está con 70 operarios y pasando un momento difícil como está pasando todo el mundo. En temporada nos voló los techos, así que bueno, intentando salir adelante, no bajamos los brazos y seguimos en la lucha. Remando y remando. ¿Historia de cuántos años de Talleres, Rosita? El taller junta de 40 años este año. Impresionante. Sí, sí. Esperemos poder abrir pronto el hogar, que es nuestro sueño. Y es el mío, ¿viste? No quiero irme de este mundo sin ver el taller abierto. Pero bueno, esperemos que sí más. Se va a llegar el día. Yo soy optimista. Y bueno, si Dios quiere, va a llegar. ¿Qué quieren ofrecer para vender ustedes a la comunidad, Rosita? Nosotros tenemos todo ese tipo de envases en papel polietileno de la medida que la gente quiera, el tipo de bolsas que quieras, con mi hija, para padrillas, para lo que quieras, trapos de pisos, rejillas. Y hay algunos tablitos, decorados, vasitos, cosas que los chicos hacen. Estaría buenísimo que la gente se acerque a comprar estos productos y a conocer también en el momento que los operarios estén en acción ahí, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Que la gente vaya a comprar los que vayan cuando están los chicos trabajando. Se trabaja puertas abiertas, que entren, que los vean trabajar. Y te digo que el cariño que reciben de ellos, no se paga. Recién decíamos que hay gente que está preparando un desfile buscando ayuda para talleres. Sí, la señora Marcela Figueroa, el 23 de marzo, hace un desfile en la Casa del Bicentenario. Así que, bueno, invitamos a la gente que vaya, vendemos las sillas y, bueno, parece que va a estar muy linda. Hay mucho entusiasmo. Genial. Y hay un reconocimiento ahora también, un agradecimiento de talleres. A Ricardo Sosa, que yo creo que le empezó con las donas, enseguida tuvimos una relación. Y, bueno, este año no estamos, pero esperemos el año que viene poder volver a arreglar ese año. Bueno, felicitaciones a Rosita Ford. Les doy el aplauso por una trabajadora, una luchadora, realmente con talleres protegidos. Y nos vamos a recibir a Ricardo Sosa, productor de este Festival de Doma y Folclore, allí en este escenario. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Contento, feliz, agradecido al taller. Y, lógicamente, a Rosita Mueve Montañas. No cabe duda. Y siempre viene bien y es un mimo al alma, ¿no? Es así, es así. Y realmente lo necesitan todo lo que planteó y más es lo que necesitan. Fantástico. Rosita, entonces, ahí está ese reconocimiento que entrega. Talleres Protegidos en nombre de Rosita Mueve Montañas, directamente a Ricardo Sosa. Bueno, nosotros, en todos estos 20 años de éxitos continuados y habiendo participado, creo que desde el principio, queremos un humilde presente, como para que te quede de recuerdo. Este año no estamos, pero yo deseo y lo decreto que el año que viene vamos a volver a estar, si Dios quiere. ¿Te saco la promesa? Está decretado, el año que viene vuelve Talleres Protegidos. Bueno, hay un regalito ahí. ¿Preparado por los operarios? ¿Podemos mostrarlo? Ah, no, no, nada tiene que ver con los chicos, no. A ver de qué se trata el regalito. A ver, uh, mirá. ¡Uy, qué buen mat! ¡Qué buen mat! ¡Qué buen mat! ¡Qué personalizado! ¡Está espectacular! ¿Ves acá el regalito para las fotos ahí? Ah, estas son las bolsitas que hacen en Talleres, ¿eh? Acá está. Ahí está. Extraordinario el mate. Acérquense a conocer Talleres Protegidos. ¿La Valle? La Valle, dos mil nueve cuarenta y tres. Dos mil novecientos cuarenta y tres. Y el veintitrés de marzo, Luis, hay grandes file en la Casa del Bicentenario, a cargo de Marcela Figueroa, buscando ayuda para Talleres. Para no perdérselo, seguramente. Muchísimas gracias, Rosita, ¿eh? Muy amable. Y a todos los Talleres Protegidos. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias a todos. Y bueno, ojalá se cumplan todos los de Ciudad Rosita. Que ande todo bien. Fantástico. Cuidadito del calón allí. Ya está ahí. Con lo que después... Con lo que después...